De regreso en esta ocasión con Rubén Rosas, quien es subgerente de Asuntos Corporativos de Zona Franca. ¿Cómo está mi estimado Rubén? Muy bien, gracias por la invitación, Karim. Un gusto estar acá en Iquique TV. Gracias también por haber venido. Rubén, tú eres nuestro auspiciador. Siempre hablamos que vaya a la Sofri, que gracias a la Sofri, que vaya allá a comer, a probarse perfume, a pasarlo súper bonito. La Daniela va, se compra todos los chocolates, yo voy y me compro toda la comida por kilo. Nos consta. Nos consta. Rubéncito, ¿cómo está la Sofri primero? Bien, bien, bastante bien. Estamos con unas estadísticas, no sé, al mes de julio. Y aquí un poquito también esta posibilidad de contactarnos con la comunidad para explicar algunas cosas que tienen que ver con justamente la operación de Zona Franca. Cuando hablamos de Sofri, generalmente nos referimos al módulo, al centro comercial. Y nosotros hemos sido bastante reiterativos en mencionar que justamente, claro, el módulo es una parte importante, pero no es todo lo que significa Zona Franca. O sea, acá hay todo un negocio mayorista en donde hay una cantidad impresionante de galpones, en donde en más de 200 hectáreas están distribuidas una cantidad de empresas que están operando dentro del sistema franco y que generan un movimiento mucho mayor de lo que genera en este caso el centro comercial. Y en virtud de eso te puedo comentar que las ventas del sistema al mes de julio representan o han significado una alza del 22%, lo que es bastante positivo, es bastante importante. El año pasado ya generamos un quiebre en la tendencia negativa que venía manteniendo las ventas del sistema. Rubén, pero cuando me hablas de este 22% de alza, ¿me estás hablando solamente del mol? Estoy hablando del sistema Zona Franca. Del sistema entero ya. Del sistema Zona Franca, como te decía, que tiene que ver con la operación, que en el fondo es la comercialización de productos hacia diferentes destinos, hacia el extranjero y se suman también lo que es la Zona Franca de extensión y el resto del país. Oye, cuéntame una cosa, cuando estamos hablando de estas cifras, ¿de alguna forma sales a la palestra a intervenir lo que parece muchas veces un rumor así a nivel ciudad? La Zofri está de caída, la Zofri ya no vende, la Zofri ya no es lo mismo de antes. ¿De alguna forma sientes que esto sale a frenar eso? ¿Sale a mostrar que existe otra realidad de la que muchas veces se percibe en una ciudadanía que no está tan informada en cuanto a cifras? Mira, nosotros no atenemos básicamente a la información estadística que nos proporcionan las ventas de los mismos empresarios que operan en el sistema. Aquí no hay nada que esconder, ni mucho menos, y es lo que está ocurriendo hoy en día. Si bien es cierto, uno en la calle, en lo que tiene que ver con el análisis diario, un poco de la contingencia de lo que está pasando, uno suele escuchar, ¿no es cierto? Oye, pucha, ¿qué pasa con la Zofri? Pero a modo de información que hace algunos días se publicó a nivel nacional con el indicador, ¿no es cierto?, de desarrollo productivo de la región, donde lamentablemente Tarapacá tuvo la peor caída de las regiones del país. Y dentro de Tarapacá, el único sector que se vio fortalecido y robustecido fue el comercio. Dentro del comercio, justamente la actividad de Zona Franca fue la que se destacó. Como la actividad que está, de alguna manera, apuntalando lo que es la actividad económica en la región. Y eso tiene que ver también con los momentos que estamos viviendo. Tenemos una minería un poco de caída, ¿no es cierto?, con proyectos que están tratando de materializarse, de empezar a empujar. Con la construcción que se venía, ¿cierto?, venía con una vorágine impresionante de crecimiento y desarrollo. Hoy día vemos que los proyectos que estaban materializándose en su momento, construyéndose, hoy día están a la venta, pero no vemos desarrollo de nuevos proyectos. Me parece que en el último tiempo ha costado un poco más vender. Y es evidente, yo, a ver, hace algún tiempo cuando tuvimos el boom de la construcción, no era muy dable ver en los departamentos, en los edificios, esos letreros se venden, se riendo. Hoy día tú vas y te das cuenta justamente de ese fenómeno. Oye, Rubén, justamente hablando de platas y de cifras, aparece en un medio de circulación nacional que Zona Franca está con problemas de cobros, de deudas de algunos de sus usuarios del sistema, ¿no? Gente que le está debiendo a la Sofri como usuarios, ¿cierto?, como a la Sofri como sistema. Cuéntame un poco de qué se trata la situación. Por ahí aparecía que la deuda era de 418 millones. Cuéntame un poco de eso. Lo que te puedo comentar es que Contraloría efectivamente dentro de su planificación anual de auditoría o de revisión, ¿no es cierto?, de algunos procesos al interior de algunas compañías, realiza, ¿no es cierto?, estas indagaciones que tienen que ver, ¿no es cierto?, con los aspectos de probidad, con los aspectos de cómo se están desarrollando las contabilidades y los análisis financieros de cada una de estas empresas. En el caso nuestro, Contraloría realizó un estudio primero, un diagnóstico, emitió un informe y en el que efectivamente aparecen mencionadas algunas situaciones asociadas a lo que tú mencionas, que tiene que ver con deuda, en este caso, de empresas usuarias, que están con algún problema, ¿no es cierto?, de solventar o mantener, ¿no es cierto?, su condición de tal y por tanto se genera esta deuda, pero que no tiene otro sentido que en el fondo hacer ver, en este caso, a través del informe de auditoría, señores Sofri, téngase presentes de esta situación, por favor, infórmenos de la manera que ustedes están regularizando esto, y ese es como todo el marco del informe que se genera a través de auditoría. Lo que pasa es que, bueno, en este caso, como tú mencionabas, en este medio capitalino, y aquí es donde nosotros, de alguna manera, entramos a explicar un poco y a comentar el real sentido de las conclusiones de esta auditoría, da a entender como que, o desliza como que aquí hay cosas raras, Claro, que el Sofri tiene que poner un poco más ojo. Digámoslo en buen chileno, como que está la escoa y la crema en la sofia y que alguien está metiendo las manos. Eso es lo que, de alguna forma, se quiere, o uno percibe, que en el fondo se quiere trasuntar, y la verdad, que eso está muy alejado de la realidad, hay observaciones que son absolutamente menores, que tienen que ver con aspectos administrativos, y te puedo mencionar como ejemplo, nosotros el año pasado, a nivel de ingresos, la compañía tuvo del orden de los 45 mil millones de pesos, lo que fue observado, como tú dices, son 418 millones, que es alrededor del 0,1%. La verdad es que el comportamiento, en este caso, de los empresarios es bastante bueno, bastante positivo. Inclusive, esto que fue observado por Contraloría, ya estaba en proceso de negociación y de regularización con las empresas que tenían esta condición. Así que la verdad es que nosotros solamente estamos, y lo que nos resta es cumplir con lo que ellos, de alguna manera, nos están comentando dentro de su informe, lo que no es otra cosa de lo que te estoy comentando. Así que la verdad es que queremos hacer un llamado a la tranquilidad, a la calma, porque pudiera pensarse que, la verdad, hay otras cosas y la verdad que no. Esto está absolutamente controlado, tiene que ver con lo que pasa en cualquier negocio, con lo que le pasa a cualquier vecino que mantiene algún tipo de emprendimiento, alguna empresa que tiene algunas complicaciones para cumplir con sus obligaciones, y por tanto hay repactaciones, inclusive hay procesos de cobranza judicial, pero no es más allá que eso, y está todo controlado. Rubén, y cuéntame una cosa, ya aclarando la situación que me acabas de contar, ¿qué se viene en septiembre? ¿Cómo van a ser los días de fiesta? ¿Cómo van a ser los días de apertura? La gente, yo la otra vez lo comentaba acá en el mismo set con la Patricia Espinosa. La gente, la pregunta de, ¿está la SOFRI abierta? Se repite un montón en internet. Dale cachetearlo. Porque es meterse a SOFRI.cl y van a saber. Pero la gente tiende a que todo eso lo responde el Facebook. ¿Cómo va a ser? Cuéntanos un poco. Mira, nosotros, si bien es cierto, puede parecer una complicación, la verdad, lo es. Lo es. Es una complicación el tema de los horarios, porque uno esperaría, nosotros como administración, y sabemos que gran parte de la comunidad esperaría que la SOFRI estuviera abierta los siete días del año. Y esto no es así, y eso genera una serie de complicaciones. De la semana, Rubén. De la semana del año. Correcto. Salvo los feriados renunciables, que lo entiende perfectamente. Pero tiene que ver con una mecánica que viene, no es cierto, de hace algún tiempo, en donde hay algunas, no es cierto, que son demanda histórica, que provienen de los mismos trabajadores, con quienes hemos tenido, entablado algún grado también de conversación. Pero sabemos que hay una complejidad cuando se acercan los domingos y la gente nos empieza a preguntar. Nosotros agradecemos, porque al final es una posibilidad de comunicarte y de conectarte también con tu audiencia, con los clientes, con los visitantes, con los turistas, porque no solo nos preguntan de acá, nos preguntan del noroeste argentino, de Bolivia y de Perú también. Bien, entonces uno interactúa. Dicho esto, la verdad es que se vienen semanas bastante entretenidas. Nosotros tuvimos por tres, cuatro semanas el espectáculo Safari, donde una cantidad impresionante de gente nos visitó. Fue una atracción, ¿no es cierto?, para la gente que nos visitan en el centro comercial. Y ahora estamos preparando una serie de, una batería de cosas muy entretenidas. Les puedo adelantar que a comienzos de septiembre, específicamente a contar del 6, llega una muestra que va a ser inédita, ¿no es cierto?, para nosotros los iquiqueños, que es la muestra Da Vinci. Da Vinci, como ustedes muy bien saben, ¿no es cierto?, generó una serie de planimetría asociada a algunos inventos que él, en su locamente, ¿no es cierto?, logró construir. Y que hoy día, ¿no es cierto?, a través de ya estos planos ya vueltos en realidad y con la materialidad disponible, los vamos a poder apreciar dentro de una carpa que vamos a instalar justamente en un sector de aledaño al mall, donde está Safari, efectivamente. Así que va a ser una muestra gratuita, así que desde ya he invitado a todos los colegios para que puedan visitarnos, porque va a ser una muestra muy didáctica, muy entretenida. Oye, ¿pero te sabéis las fechas de septiembre o no? Del 6 de septiembre parte, como lo dije hace un instante. Pero eso es la muestra, ¿no? Porque yo te digo los días del mall abierto. Los días del mall abierto va a estar todos los días de septiembre, salvo... 18-19. 18-19 es feriado irrenunciable. Y el domingo que va a estar abierto a todo el público va a ser el 17, que es la víspera del 18. Ya, ya. Ese 17 va a estar abierto a todo el mall para que la gente desde ya se vaya programando. Va a ser la locura y la la sofre el 17. Y además te voy a adelantar que vamos a participar, o vamos a organizar, mejor dicho, también dentro de septiembre, del 9 de septiembre al 8 de octubre, las Olimpiadas Folclóricas. Ya. Donde eso ahí ya nos estamos poniendo a tono, ¿no es cierto?, con nuestra máxima festividad anual, que son las fiestas patrias. Así que nos estamos preparando de muy buena forma. Y este fin de semana, desde allá les adelanto a la gente que nos está escuchando, que vamos a tener el mercado campesino. Pero con una atractiva adicional, va a haber un desfile de modas. Un desfile de modas, este viernes a las 19 horas, con lo que se ha llamado y hemos denominado la Ruta de la Lana. Ya. Las personas que van a hacer este desfile van a ser con atuendos que van a estar construidos, con la lana que viene de, justamente, los pueblos del interior. Entonces, va a ser una cosa muy hermosa, va a ser una cosa muy atractiva. Desde allá le hacemos la invitación, ¿no es cierto?, a la comunidad que nos invite. Y vamos a estar, ¿no es cierto?, este día 25, 26. Y además, la Universidad de Tarapacá va a estar presente con un operativo de salud, para que la gente también pueda acercarse y pueda, ¿no es cierto?, atender sus inquietudes en la etapa 6, va a estar este día viernes 25. Bien, la Universidad de Tarapacá. Entonces, Olimpiadas Folclóricas Escolares, dice, el Corazón del Norte, sábado y domingo del 9 de septiembre al 8 de octubre, va a estar, me dijiste, la Universidad de Tarapacá con este operativo de salud, que te van a medir la presión, el colesterol, el azúcar, etc. Y también va a estar la muestra Da Vinci a partir del 6 de septiembre. Mercado Campesino, este viernes 25, 26. Oye, Mercado Campesino, Mercado Campesino. Ahí tenemos septiembre. ¿Y el 17 va a estar abierto todo el día? Todo el día. ¿Y todos los sectores? Todos los sectores, completamente. Rubén Rosas, entonces, subgerente de Asuntos Corporativos de Zona Franca. Gracias, Rubén, por haber estado con nosotros. No, no, tengo un gusto, así que mañana esperamos estar nuevamente por acá. Ok. Nos vamos y volvemos de inmediato con más Iquique al Día. ¡Glubá, bá, té, lénuá! ¡Glubá, bá, té, lénuá! ¡Glubá, té, lénuá!